El día de hoy asistieron al circo grotesco de las mañaneras los 23 jefes de plaza del cártel del gobierno de la organización directiva de la secta. Es chistoso porque apenas va entrando el infame Merolico y se ponen a aplaudirle. Es que es de locos. ¿Por qué le aplauden? ¿Por qué los puso en un lugar de privilegio donde pueden robar a sus anchas? Yo creo que es por eso. Pero miren, supuestamente los reunió ahí para hablar sobre el sistema de salud que, como dice él, ya es más o menos como el 91.4% parecido al sistema de salud de Dinamarca. Sí, porque se supone que López iba a estar en el gobierno 70 meses. Lleva 64 meses. Entonces está a seis meses de largarse y dice que cuando él se vaya, antes de que él se vaya, ya el sistema de salud va a ser el mejor del mundo. Ya ven que así habla el anélido de la presidencia. Entonces yo supongo que si va a ser el de los mejores o el mejor sistema de salud del mundo, pues ya está a un 91.4%, ¿no? Más o menos. Entonces si tú vives en uno de los estados donde mal gobierna la organización delictiva de la secta, no sé, Baja California, Nayarit, Colima, Sonora, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas o la Ciudad de México, en fin, uno de los 23, Morelos, en fin. Ya el sistema de salud al que puedes asistir es muy, muy parecido al de Dinamarca. Supongo, ¿no? Ya tiene más o menos todo porque le falta muy poquito para que concluya el sexenio y ya debe estar así a un 91.4% de parecerse al sistema de salud de Dinamarca. Porque si no, de otra manera está mintiendo. Así es que si eres adoctrinadito vicariante y te toca ir al IMSS y no te dan medicinas, no te quejes porque se supone que ya estás a casi nada de que se parezca a tu sistema de salud al que el anélido de la presidencia te ha prometido. Si tienes que sacar una cita para una cirugía y te la dan para dentro de tres o cuatro o cinco meses, no te quejes. Ya prontito van a darte la cita para el día siguiente, más o menos. Así como funcionan los sistemas de salud de los países nórdicos que son de excelencia, ¿no? De lo mejor que tiene el mundo. Y fíjense, me llama la atención una cosa. Se pone ahí a hablar a su perorata de siempre, ¿no? Y habla de este asunto de la mafia de los medicamentos. Yo estoy seguro que sí, que había una mafia de los medicamentos. De hecho, me acuerdo muy bien, no sé si ustedes tengan presente que en el estado de Michoacán, cuando mal gobernaba el delincuente Fausto Vallejo, el viejito decrépito ese, su hijo, el Gerber, era el mero, mero macizo en los medicamentos. Ellos hacían un negociazo, él hacía un negociazo con las medicinas que se entregaban al gobierno. Después los descubrieron, en fin, dejó de aparecer esa empresa que tenían, una empresa fachada para venderle medicamentos al gobierno. Ganaban muchísimo dinero. Y estoy seguro que como ocurría en el estado de Michoacán, así estaba en todo el país. Aquí el problema es que López, el anélido de la presidencia, habló de esta mafia, habló, incluso estaban metidos personajes de los medios de comunicación, tanto lo ha señalado López. Pero no hay nadie, nadie acusado, nadie con una denuncia formal, nadie en la cárcel. Y entonces, pues esto abona la impunidad. Y estoy seguro que él tiene los elementos para demostrar que esto ocurría. Pero no hay nadie en la cárcel y no va a haber nadie en la cárcel. Entonces todo esto se quedó en pura abridera de hocico a lo güey, porque así le fascina al anélido de la presidencia. En puro señalamiento y pura descalificación desde el púlpito de la mañanera y ya. Y los otros riéndose. Pero luego dice algo que no es verdad. Dice, fueron capaces de utilizar a los niños con cáncer diciendo que se estaban muriendo. Eso sí ocurrió. Pero este miserable, es tan insensible, es tan sociópata que no le importa. No, no fue falso, no fue una farsa. Dejaron sin medicamentos a los niños con cáncer. Y se calcula que fallecieron por lo menos unos 3 mil. Que los trae cargando en su listita este que ha sido el sexenio de la mayor cantidad de muertes en la historia moderna de México. Hablamos de los muertos de homicidios, los muertos por la pandemia y ese exceso de mortalidad que por cierto, ya anda por ahí el estudio de un comité que se puso a analizar lo que había pasado y dicen que había la posibilidad de salvar a más de 230 mil personas. Pero su estrategia fallida, la del delincuente Gatelli, la de él, pues no lo permitió. Y luego también los muertos, en este caso por falta de medicamentos. Y que no mienta. Y ustedes adoctrinaditos vicariantes saben que es verdad. Dejaron al país sin medicamentos. Fue un acto tan irresponsable, pero tan irresponsable. Se pudo haber hecho de otra manera. Ok, ya detectaste que están robando con lo de los medicamentos. En lo que localizas las empresas y empiezas a comprarles, sigue comprándoles y vigila los contratos. Cuando ya tengas donde comprar los medicamentos para no darle contratos a estas empresas, entonces sí, ya les empiezas a comprar a otras y se acabó el negocio. Pero él no lo hizo. Él dejó de comprar medicamentos y después lo padeció del pueblo. Claro, a él no le faltó el medicamento nunca. Bueno, tenía hasta pomadita para el tutupiche. Y bueno, al final termina hablando de lo que pasó en Ecuador y termina ahí balbuceando incoherencias. En fin, ya saben cómo es el anélido de la presidencia. Pero bueno, disfruten, disfruten su sistema de salud como el de Dinamarca, adoctrinaditos vicariantes. Ustedes saben que sí se parece un montón. Ya están a nada de tener un sistema de salud como el de los países nórdicos. Escuchen lo que dijo. Ocupó media hora para hablar de esto, pero pues yo no soy tan cruel con ustedes. Se los voy a poner en velocidad de persona normal, no de la normal que habla. Saludos. Buenos días. Ánimo. Nos da muchísimo gusto el que en esta conferencia, siéntese por favor, nos acompañan las gobernadoras, los gobernadores de 23 entidades federativas, 23 estados, porque de manera conjunta hemos venido trabajando para garantizar al pueblo de México el derecho a la salud, como lo establece el artículo cuarto de nuestra Constitución. Es todo un desafío y decidimos aceptar el reto. Bueno, hemos sostenido, hemos dicho de que antes de terminar nuestro mandato, esto es, antes de que concluya septiembre, vamos a tener en México el mejor sistema de salud pública del mundo. Aunque parezca utópico, increíble, fantasioso, nada de eso, los compromisos se cumplen. Y vamos a tener este sistema de salud con todos los médicos que se necesitan, médicos generales en un poco más de 11 mil centros de salud, médicos especialistas para la atención del segundo nivel de salud, especialistas en hospitales, todos los que se requieren, estudios en centros en centros de salud, sobre todo en hospitales, equipos completos, modernos, intervenciones quirúrgicas, medicamentos, todas las medicinas que se necesiten, que se requieran, cuesten lo que cuesten, con abasto suficiente y todo esto para atender a la población sin seguridad social y también para los que tienen seguridad social. Pero viven en comunidades apartadas, en zonas marginadas, porque queremos que se integre todo el sector salud, porque no hay mexicanos de primera y de segunda. Todos tenemos el mismo derecho a la salud. Y algo que no le gusta a los conservadores, porque vamos en dirección opuesta a lo que fue la política neoliberal o neoporfirista. Ellos son partidarios de la privatización. Es decir, que los servicios de salud se cobran, que se pueda curar el que tiene dinero para pagar una consulta, para pagar una operación, una intervención quirúrgica o para comprar los medicamentos. Ellos están por eso. No quisieran que existiera la salud pública. Y nosotros sostenemos que la salud no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Nosotros somos partidarios de que el ser humano, en particular el mexicano, tiene que tener seguridad social desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Y la salud es un derecho, no es un privilegio, repito. Eso nos hace distintos, nos hace diferentes. Ellos apostaron durante mucho tiempo a destruir todo el sistema de salud pública. Lo mismo que hicieron y se esmeraron para destruir la educación pública. Nosotros estamos rescatando lo público, porque es una responsabilidad del Estado. El Estado democrático, social, no puede incumplir la responsabilidad de garantizar el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo. Entonces, tenemos los recursos, tenemos el presupuesto. Agradecemos mucho a gobernadoras, gobernadores, el que se haya decidido hacer este pacto en 23 estados. Y esto va a llevarnos solo a mejorar sustancialmente el sistema de salud pública, sino a terminar de limpiar de corrupción al sector salud. Porque habían llegado al extremo de hacer negocios con la salud del pueblo. Políticos corruptos, inclusive dueños de medios, de información, más bien de manipulación, que vendían medicamentos, que hacían hospitales. Estoy hablando de políticos del más alto nivel, porque solo 10 empresas, ni siquiera laboratorios, distribuidoras de medicamentos, le vendían al gobierno más de 100 mil millones de pesos en medicinas de mala calidad, caducas. Y este monopolio, esta mafia, contaba con la protección del gobierno en su conjunto. Porque legalmente no se podían comprar los medicamentos en el extranjero. Había una ley para que solo se compraran los medicamentos en México y de manera especial, con dedicatoria, que solo vendieran los medicamentos de estas empresas que se fueron desarrollando al amparo del poder público. Una gran corrupción. Hemos padecido campañas de desprestigio. Llegaron al extremo de acusarnos de dejar sin medicinas, sin tratamientos a niños con cáncer. Todo por su enfermedad, su ambición desmedida por el dinero. Porque eso es lo único que les importa, los mueve. Eso los tiene enajenados. Ese es su Dios, el dinero. Y a pesar de toda esa campaña de desprestigio, todavía hace uno o dos días, en toda la narrativa del debate, en toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación. Toda la narrativa del debate fue eso. No reconocer absolutamente nada. Es la narrativa de Televisa y de Azteca, y del Reforma y del Universal, lo que utilizaron para hacer las preguntas en el debate. Con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer. Y qué mal estamos en salud, sin reconocer absolutamente nada. Qué mal en educación. Qué mal en todo. Aún así, aún así, no pudieron dejar mal. Yo no estoy hablando de partido. Lo que se ha hecho en el combate a la corrupción. No fueron capaces de hacer distinciones. Todo fue a tabla rasa. Las preguntas. Recuerdo una de Denise. ¿Cómo hacerle para enfrentar la gran corrupción que persiste, que viene desde, no sé qué gobierno, pero ahí está? Como si nosotros fuésemos iguales. Si no nos hubiésemos dedicado, por completo, a desterrar la corrupción. ¿Cómo no? Vamos a ser distintos. Aquí me pasaría, poniendo ejemplos. Ojalá y Denise, logre hacer un análisis para diferenciar. Ahora, por ejemplo, Denise, ya no se condonan impuestos. Ya no se le condonan impuestos a Televisa. Ni a ninguna empresa, que eran las predilectas del régimen. ¿Cómo vamos a ser iguales? Ahora, precisamente, ya no se permite esta corrupción que padecimos en todo lo relacionado con la salud. ¿Quiénes son los que forman parte de Latinos? Vendedores de medicinas y de equipos médicos. ¿Quiénes patrocinan los programas de radio, de televisión? De Ciro Gómez Leiva. Vendedores de medicamentos. Constructores de hospitales. Con contratos leoninos. Ya basta de corrupción. Afortunadamente, aun cuando la mayoría de los medios están por entero entregados a la mentira, a la difamación, a la calumnia, tenemos esta oportunidad. Esta conferencia, mañanera o matutina, de acuerdo a los intelectuales orgánicos, que nos permite ejercer nuestro derecho de réplica. No voy a contestar ahora nada, hasta que terminemos. Tenemos esta oportunidad, porque antes ellos controlaban todo y manejaban a su antojo la información. Y ellos decidían qué se informaba y qué no. Y habían cercos informativos. Ya no, ya existe este medio, esta conferencia de comunicación, de mensajes de ida y vuelta. Ese diálogo circular, que no existía. Y también las redes sociales. Ahora es distinto. Pero lo más importante de todo, lo más importante de todo, hay un pueblo muy consciente. El pueblo es mucha pieza. Un pueblo muy inteligente, muy informado, muy consciente. Ha dado resultados. Estamos ya recogiendo, cosechando los frutos de un trabajo de muchos años, de millones de mexicanos. Porque esto lo hemos hecho entre todos. De ir casa por casa, plaza por plaza, informando, orientando, concientizando. Esto que llamamos revolución de las conciencias. Y por eso, podemos resistir todos los embates. Todas las campañas de Colombia. Las que surgen en México y las que vienen del extranjero. Como esa que echaron a andar desde el extranjero. De AMLO, narcopresidente. Con el New York Times. Con información de la DEA. Con el premio Nobel del periodismo. O su equivalente. Toda una campaña. Creen que nos estamos chupando el dedo. O que es como antes. Que los gobiernos se arrodillaban ante las hegemonías. Ante gobiernos extranjeros. Ahora no. México es un país independiente, libre, soberano. No somos colonia de ningún país extranjero. Y vamos a seguir resistiendo. Y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador. Hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la embajada. De la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática. El asalto a nuestra embajada. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Ya nos desviamos un poco. Pero tenía ganas de hablar de estos temas. Ahora sí vamos al tema tan importante de salud. Va a intervenir el doctor Alcocer. Luego, Choy Robledo, del IMSS Bienestar. Nos va a hablar del plan, de cómo vamos para garantizar el derecho a la salud. Y luego, lo que nos da muchísimo gusto, por decisión de ustedes, vamos a tener la participación de Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala, del doctor Miguel Ángel Navarro, gobernador del estado de Nayarit, y del doctor Américo Villarreal, gobernador del estado de Tamaulipas. Entonces, empezamos con el doctor Alcocer.